¿Qué dijiste? Lo que oíste, que soy un hijo de mala madre, que soy un cobarde. Y mi peor maldición fue haberte tenido como madre. Espétame, Fernando. Estás borracho. No, 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 estoy bien, estoy bien. Tanto que por fin entiendo mi miserable vida. Soy un cobarde porque te vi siendo la asesina de mi propio padre y no hice nada. No fui capaz de denunciarte, al contrario. Este silencio me hizo tu cómplice. Y yo solo era un niño, Guerra. Un niño, un inocente niño. Y me sentí tan culpable. Yo que era el único que te vi cuando lo estabas inyectando y no hice nada. Eres una asesina, eres una miserable asesina. ¡Cállate, que te calles! ¡No me callo, no me callo! Y que lo sepa de una vez todo el mundo en esta casa. ¡Antonia Guerra mató a mi padre y a mi mujer! ¡Mi madre es una asesina! Una asesina hambrienta de sangre. Un monstruo. Mi madre es un maldito monstruo. Pero no te voy a permitir que mates a Gabriela Suárez. Primero, me vas a ver morir a mí. Porque a ella, a ella no la vas a tocar. No la tocas.